Instagram lo hizo otra vez. A Vine le arrebató sus videos, a Snapchat le copió las historias, con IGTV pretendía hacerle competencia a YouTube y ahora presenta un clon de TikTok para grabar y editar videos de 15 segundos sin salirte de la plataforma. Instagram Reels es la propuesta en la que viene trabajando la red social desde 2018. Brasil fue el primer país en poner a prueba esta herramienta en noviembre de 2019. Ahora Francia y Alemania se unen a la lista de los privilegiados pioneros con acceso a esta. La lógica de Instagram Reels es igual a la de TikTok. Los usuarios pueden acceder a un conjunto de características que les permite cortar, pegar y ajustar la velocidad de clips de video de manera intuitiva. Está ubicada en la bandeja de modos de obturador de Instagram Stories junto a Boomerang y SuperZoom. Tiene la opción de grabar en silencio, tomar audios de otro video encontrado a través de la búsqueda de hashtags o usar una canción dentro del extenso banco de música con el que cuenta Instagram. La red social también agrega en Reels elementos de edición como subtítulos temporizados para que aparezcan en ciertas escenas y una opción de superposición fantasma para alinear transiciones. Las similitudes con TikTok son evidentes y aunque Reels aún no cuenta con muchos de los filtros de su competencia, se espera que incluya una amplia variedad en las próximas actualizaciones. En su primera versión, los Reels estaban pensados solo para compartir en historias. La nueva actualización cuenta con una sección propia dentro de Instagram y cada clip podrá ser sumado al feed del usuario. Si bien TikTok y Reels parecen hermanos gemelos, existe una característica que podría diferenciarlos, la intención de sus contenidos. TikTok fue diseñado para aprender a reírnos de nuestras imperfecciones. Nos enseñó a ridiculizarnos sin sentir vergüenza y a mostrar una faceta sencilla y aparentemente natural. Pero Instagram es el universo contrario. Un espacio donde la estética, la belleza y la minuciosa curaduría de contenidos es la clave del triunfo. ¿Se sentirán igual de cómodos los usuarios de Instagram creando estos nuevos contenidos? Reels no es el primer intento de Facebook de desafiar la reciente popularidad de TikTok. La compañía matriz de Instagram había lanzado la aplicación de video de formato corto Lazo, pero hasta ahora no ha logrado obtener una interacción significativa por parte de los usuarios. Se espera que con Reels la respuesta sea diferente, debido a que la población en Instagram puede estar más familiarizada con las herramientas de edición de video. La copia de características o funcionalidades en aplicaciones es un lugar común en la tecnología. La intención de los desarrolladores es facilitarnos la vida para continuar explorando nuestra faceta más creativa.